Muy bien chicos, buenos días, bienvenidos a la clase de razonamiento global. En esta oportunidad vamos a trabajar en la parte del 27 de nuestro libro de contexto. Y el título de esta clase es referencia contextual. Vamos a definir primero ese término. ¿Qué es referencia contextual? Es la relación que existen entre palabras o entre expresiones dentro de un texto. Ahora, las referencias contextuales hay de diversos tipos. Hoy nosotros vamos a analizar tres. Lo que es una anáfora, una catáfora y una elipsis. Generalmente las referencias contextuales se usan para evitar caer en los vicios del lenguaje. Que son la redundancia o pleonasmo o la anfibología. Ahora, tenemos un ejemplo aquí en la pantalla. Y quiero que ustedes me ayuden con la lectura de esta viñeta. ¿Está bien? A ver, voy a pedir a Arturo y a Víctor, por favor, que lean. ¿Está bien? A ver, joven Arturo, joven Víctor, me ayudan con la lectura. ¿Sí? Los escucho. Arturo, ¿estás ahí? ¿Víctor? Qué bueno que sea esta manera. Víctor. A ver, vamos a completar. Sí, Raúl y yo nos conocemos desde muy pequeño. Le responde el segundo niño. Ahora, en la segunda expresión hay una palabra que está resaltada. Es nos. La categoría gramatical de esta palabra es un pronombre. Eso es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros utilizamos referencia contextual, vamos a utilizar dos términos para evitar la redundancia. O dos categorías gramaticales. O utilizamos pronombres o utilizamos adverbios. En este caso, el pronombre nos está reemplazando al sustantivo Raúl y al pronombre yo. Para hacer referencia a ambos en forma plural, ¿cierto? En este caso, podríamos decir el tipo de referencia que es este pronombre es una anáfora. Porque está reemplazando ya nombres que ya han sido mencionados. En eso consiste la anáfora. Quiero que observen en su libro. Tenemos otro ejemplo. Dice, Andrés estaba conversando demasiado en clase, por eso lo reprendieron. Tenemos dos términos resaltados. El primero es un sustantivo y el segundo es un pronombre. Entonces, ¿dónde se produce la anáfora? Es mi pregunta. En el pronombre lo. Muy bien. ¿Por qué? Porque está reemplazando al sustantivo Andrés. Repito una vez más. La anáfora consiste en reemplazar un sustantivo o una frase sustantivada por un adverbio o un pronombre personal. ¿Está bien? Hasta allí. ¿Quedó entendido en qué consiste una anáfora? Sí, para reemplazar algo que está hecho. Muy bien. Para reemplazar un término y no caer en redundancia. Ahora, vamos con la siguiente referencia contextual. Es la catáfora. ¿Ya? La catáfora es lo contrario de la anáfora. La catáfora anticipa a los términos que se va a mencionar. Es un anticipo. Miren el ejemplo aquí. El profesor señaló varios errores. Ahí está. Está resaltado la palabra errores. Es un sustantivo. Dime, Arturo. Mis, entonces virtudes también no sería una catáfora. Exacto. Virtudes es una catáfora, Arturo. Porque la palabra virtudes, en el ejercicio que ustedes acaban de desarrollar, está anticipando a puntualidad, a amabilidad y emprendimiento. A eso quería llegar, o por eso no les hice referencia todavía, porque no había explicado, ¿no? La catáfora es el término que anticipa a los términos posteriores, que hacen referencia directamente a un sustantivo. Por eso les señalaba aquí. El profesor señaló varios errores. ¿Ves? Aquí el sustantivo errores está siendo resaltado. ¿Por qué? Porque está anticipando a falta de tildes. Eso es un error. Omisión de signos de puntuación es otro error. Y falta de fluidez en la redacción es el tercer error. Eso es lo que hace la catáfora. Anticipa. ¿Está bien? La catáfora, la anáfora reemplaza la catáfora anticipa. Ahora, su compañero Arturo me hacía referencia, ¿no? Mis, entonces en el ejercicio que acabamos de desarrollar, virtudes es una catáfora. Sí. Aquí vemos el ejemplo, les estoy mostrando en pantalla. Virtudes ya está resaltado. Pero en este caso, los términos que están siendo anticipados, no. Pero yo lo voy a resaltar acá, miren. Puntualidad, amabilidad y emprendimiento. Esos son virtudes. Entonces, antes se ha mencionado el término catafórico. En este caso, eso es el término catafórico. El que anticipa es el término catafórico. Y desarrollamos ese ejercicio acá. A ver, vamos a poner cuáles eran las tres virtudes. La primera es puntualidad. La segunda es amabilidad. Amabilidad y emprendimiento. ¿Está bien? Hasta ahí nosotros entonces estamos utilizando estas dos referencias contextuales. Yo les voy a pedir, por favor, en este momento que ustedes lean el texto número 2. Y vamos a hacer lo mismo. En este caso, vamos a utilizar anáfora y catáfora y vamos a completar el cuadro que nos está presentando allí. ¿Está bien, chicos? Les doy un tiempo, por favor, para que ustedes puedan leer y decirme qué términos están siendo reemplazados o están siendo anticipados. En este texto, entonces, nosotros podemos darnos cuenta que está hablando de los hinchas peruanos. Lo resaltan, ¿está bien? Los hinchas peruanos. Ahora, para no hacer repetitivo, en este caso, estamos utilizando tres tipos de pronombres para reemplazar y no repetirlos. Nos dicen estos, sus, todos, pero también aquí estamos hablando que los hinchas peruanos se ubican en la puerta del hotel. Entonces, para no repetir también esta expresión, estamos utilizando el adverbio allí. De esta manera desarrollamos este segundo ejercicio. Nos podemos dar cuenta que aquí solamente estamos reemplazando. ¿Qué tipo de referencia hemos utilizado? Anáfora y catáfora. Anáfora y catáfora. ¿Por qué? Si solo estamos reemplazando. Anáfora. Nada más estamos utilizando la anáfora. Pero catáfora también puede ser. No, aquí no estamos utilizando catáfora. No está reemplazando, no está anticipando a nada. No está anticipando. Aquí en este ejercicio, solamente estamos utilizando anáfora. Ahora, vamos a conocer la tercera referencia contextual. Su nombre es elipsis. Y la elipsis viene a ser la omisión. ¿Qué quiere decir omisión intencional? Quiere decir la eliminación. Cuando nosotros quitamos un término que ya está sobreentendido. ¿Por qué lo quitamos? Para no caer en la redundancia. Y en este caso, para no repetirlo, podríamos utilizar anáfora, ¿cierto? Pero no. Hay algunas veces que nosotros no necesitamos utilizar anáfora. No necesitamos reemplazar un término con pronombres o adverbios. Simplemente lo omitimos, lo eliminamos, lo quitamos. Y en algunos casos, se utiliza comas. Es ahí donde usamos la coma elíptica. Si ustedes recuerdan el uso de la coma. La coma elíptica es la que reemplaza un término. Para no repetir una palabra, utilizamos una coma. Eso se llama coma elíptica. Pero en este caso, como referencia contextual, nosotros lo llamamos elipsis. Omitimos, eliminamos un término para no caer en la redundancia. Miren el ejemplo, jóvenes y señoritas. Aquiles era el mejor guerrero del ejército, dice. Aquiles está siendo resaltado. Eso es el término que yo estoy haciendo referencia. Es el núcleo de esta expresión. Ahora, luego, pongo un punto y coma y dice, nunca se rendía. O sea, yo no voy a decir, Aquiles nunca se rendía. Aquiles luchaba con tenacidad a cada momento. Entonces, para no repetir tres veces la palabra Aquiles, yo simplemente utilizo signos de puntuación. Y en este tema de referencia, cuando nosotros utilizamos una elipsis, ya, hacemos el uso de esta referencia, ponemos una flecha que señala hacia arriba para hacer caer en cuenta que ahí, en ese lugar, se ha eliminado un término y está la presencia de la elipsis. ¿Está bien? ¿Se comprendió la explicación de la elipsis? El elipsis es la omisión, la eliminación de un término para no caer en redundancia. Mira, voy a resumir los tres. La anáfora reemplaza términos, reemplaza sustantivos o frases sustantivadas. Puede reemplazar con un adverbio, un pronombre. Ahora, la catáfora anticipa, con un término anticipa los que van a ser mencionados posteriormente. Sin embargo, la elipsis es aquella que omite y elimina un término para no caer en la redundancia. Vamos a desarrollar el ejercicio, entonces, número dos. Ya pasen a la página número 28. En el ejercicio dos, nos dice, coloca el signo donde se ha producido la elipsis. ¿Cuál es el signo? La flecha señalando hacia arriba. Muy bien. Quiero que lean ustedes solitos, quiero que lean cada uno, desarrollen este ejercicio con su lápiz y después les pregunto dónde han utilizado la elipsis. ¿Está bien, jóvenes? Les doy un tiempo prudente. Adelante. ¿De qué estamos hablando en este texto? Estamos hablando del guano. Muy bien. Y para no repetir la palabra guano, ¿dónde se ha eliminado a la palabra guano? ¿Dónde hemos utilizado el elipsis? Abajo, donde sale el elipis. Muy bien. En refiere, muy bien. Ahí es la primera elipsis. Es considerado. Es considerado. Sí, pero abajo también se repite. El siguiente es... No, la cosa es donde no debería ir. Es considerado. ¿Cierto? Ahí está. A ver, la palabra... La palabra guano proviene de la palabra quechua guano. Guano refiere a las heces de las aves guaneras. Guano es considerado como un valioso fertilizante rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Este fertilizante, aquí está utilizando anáfora, a ver, esto es anáfora. Porque al decir, este fertilizante, aquí se está refiriendo al guano, eso es anáfora. Este fertilizante se explotó en tiempos pre-incas. Millones de aves dejaron en las islas capas de heces de hasta 50 metros de alturas. Hace 170 años en el mundo, hace 170 años el mundo descubrió guano. ¿No? Ahora, la demanda... Aquí, chicos, aquí se ha utilizado elipsis también. Miren, la demanda de guano. Aquí es guano. La demanda del guano se incrementó explosivamente causando un boom económico. Muy bien, entonces, tres veces se ha eliminado la palabra guano. Eso es el elipsis. Cuando nosotros omitimos un término para no caer en redundancia. Ah, ojo, eso no implica que dejemos de utilizar anáfora o catáfora. ¿Ves? Aquí se están dando cuenta. Ahora, vamos al siguiente texto. ¿Está bien? Lean el texto 2 y descubran dónde se ha utilizado el elipsis. ¿Está bien? Listo, chicos. Vamos, ¿de quién estamos hablando en este texto? De Arthur Cur. Muy bien. De Arthur Cur. Ahora, ¿dónde se ha utilizado el elipsis? Por lo que Arthur Cur. Deberá. Muy bien. Por lo que Arthur, aquí está. Muy bien. Deberá liderar a su gente y a la vez convertirse en un héroe para el mundo. Muy bien, chicos. Entonces, aquí acabamos de utilizar una elipsis. ¿Está bien? Eso está bien. Yo espero que para ustedes haya sido muy útil, ¿ya? Haya sido muy útil que les haya enseñado cómo reconocer las referencias contextuales. Entonces, chicos, les voy a agradecer muchísimo por haber prestado atención a la explicación del tema. Y ahora vamos a seguir desarrollando los ejercicios. Pero en esta oportunidad ustedes van a tener que redactar. Vamos a la página 29 del libro. Ya estamos en la 29. Y leamos la indicación del ejercicio 3. Con nuestros amigos del YouTube, muchísimas gracias por haber acompañado a mis estudiantes de San Juan Bosco a nuestra clase. Y nos vemos entonces en el día martes. Hasta la próxima. Hasta la próxima.